Una alternativa para estudiar una universidad privada, UDO, Universitarios de Occidente. Esta mañana nos acompaña Nancy Zavala, del área de Mercadotecnia. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, ¿y usted? Bienvenida, buen día. Muchas gracias. Para que nos platiques de esta universidad que ya tiene 19 años de existencia aquí en Guadalajara. Así es. ¿Cuál es la oferta que tienen ustedes? Traemos la oferta de licenciaturas y maestrías. En maestrías, manejamos cinco licenciaturas, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Administración, Contaduría Pública y Derecho. ¿Y en maestrías? En maestrías manejamos Administración Estratégica y Derecho Familiar. ¿Cuál es su carta de presentación? ¿Cuál es la filosofía de esta universidad? Manejar una educación integral con nuestros estudiantes y no venderles esa idea de que una educación buena tiene que ser cara. Necesariamente no. Estamos catalogadas como una de las universidades más económicas de la zona metropolitana. Nuestros docentes, altamente calificados, la mayoría da clases o dio clases en UDG. Entonces, son muy buenos docentes que tenemos. ¿Con qué nivel académico de tus docentes? ¿Todos con licenciatura? Licenciatura y maestría. ¿En cada una de las ramas, por supuesto? En cada una de sus áreas. ¿Los grupos qué tan grandes son? Son pequeños. Son pequeños porque tenemos la idea de que sea un poco más individual la clase, que no tengan así como los 40 alumnos, que el maestro no sepa ni quién le está hablando. No, son grupos reducidos. ¿Aproximadamente? 15, 20. ¿Tus horarios de trabajo dentro del aula? Porque ya ves que ahora buscan que los alumnos estén a lo mejor más tiempo con algunas actividades extracurriculares. ¿Cuáles son sus horarios? Nuestros horarios de licenciatura manejamos de lunes a viernes, es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 3 de la tarde a 8 y media y de 6 de la tarde a 10, 10 entre semana. Los sábados también manejamos las licenciaturas que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, acabamos de abrir administración, derecho y contabilidad. Para aquellos que trabajan. Así es. O sea, puedes cursar. ¿En cuánto tiempo terminan la carrera, por ejemplo, de administración cuando la cursan los sábados? Dos, perdón, cuatro años. En cuatro años. ¿Y cómo es la dinámica ahí? Porque bueno, uno se acostumbra a ir a clases de 7 a 8, como tú, de 7 a 3 de la tarde o algo así, como tú lo mencionas, y pues hacer tareas y el examen y todo. ¿Cómo es el proceso? De la sabatina es, ahora sí que es un poco más intensiva, se dan recesos pero muy cortos y se dejan tareas nada más que ya se entregan a través de línea para que sea más fácil y que no estén de que hay. Ah, y se la tengo que ir a llevar. No, todo ya es por línea. Muy bien, y los sábados se reúnen ahí en la institución. ¿Dónde se encuentran? Estamos ubicados en Avenida América, esquina con Morelos. ¿Qué cambiaron de ubicación? Sí, cambiamos. ¿Y nos ubicábamos en otro sitio? Sí, antes estábamos en Avenida América, esquina con Avenida México, pero cambiamos de instalaciones por lo menos de la demanda que tenemos. Entonces ya, nos cambiamos ahora sí que a la otra cuadra. ¿Y qué tal estas instalaciones amplias, también estas aulas de talleres, de prácticas? No, estas mejoraron bastante. Yo les comento esto porque soy egresada de ahí, orgullosamente soy egresada. Me tocó estar en ambas instalaciones. No, las nuevas están mucho mejor. Tenemos jardín, más lugares de esparcimiento. Y ahorita que dices que tú eres egresada de esta institución, es importante cuando terminas una carrera, cuando buscas ya trabajo, la carta de presentación de dónde vienes. ¿Qué tal se han posicionado los estudiantes egresados de esta institución en trabajos? Claro, sí. Tenemos egresados que tienen cargos de supervisor, de gerente en diferentes empresas de renombre. Una historia que puedo dar yo era de que decidí, tenía la iniciativa de cambiar la publicidad que tenía la escuela y me apoyaron. Los administrativos, directivos me apoyaron. Nos juntamos con unos compañeros y la realizamos. Nos apoyaron al 100%. Digo, eso no cualquier universidad lo hace de apoyar a las ideas que traigan los alumnos. Les pareció muy bien la idea que teníamos. De hecho, el folleto que traía en las manos, todo fue... ¿Es hecho por los propios alumnos? Es hecho por los propios alumnos. ¿Tú cuándo egresaste? Acabo de egresar, tengo apenas dos meses que egresé. Muchas felicidades. Gracias. Y tú ya estás de planta colaborando con la institución. Así es, en el área de relaciones públicas. La idea es que los jóvenes que no encuentran obviamente un espacio a veces en la Universidad de Guadalajara paguen. ¿Qué tanto, qué tan caro resulta la carrera, el semestre, cuatrimestre? ¿Cómo es? Sí, tenemos las mensualidades muy accesibles. La mensualidad la tenemos en $9.95, la inscripción en $1.400. Pero vamos a tener una feria de inscripciones este 10 de agosto, del cual los estoy invitando ampliamente. Vamos a tener becas, descuentos de mensualidad, las becas igual que manejamos por parte de UDG y becas propias. ¿Y nos vas a regalar becas aquí? Claro. A ver, a la audiencia de la revista Jalisco. Para que se vayan comunicando. A ver, platícanos. Sí, vamos a regalar 5 kits de útiles escolares y vamos a regalar 2 becas en 20% de descuento en mensualidades en licenciatura y 20% de descuento en mensualidades de maestría. En cualquiera de la que quieran de licenciatura. El tema de la inscripción es importante. Cuando entran a esta universidad, ¿qué son semestres? Cada semestre. Cada semestre se paga inscripción. Así es. Si pagas por adelantado todos los semestres, ¿hay algún descuento? Sí, se le está regalando la credencial, que ya ahorita es vital para los estudiantes, trasvales, bienevales, para todo eso, y se le hace un pequeño descuento en los gastos administrativos que también son cada 6 meses. Es importante también conocer las instalaciones. ¿En estos días pueden checar las instalaciones, hacer una visita a la universidad? Sí, el día que decidan, pueden ir y se les da una pequeña historia de lo que es la universidad, los informes que ellos necesitan, que requieran. Igual, si ya se quedan a estudiar con nosotros y quieren participar en las becas de UDG, con toda confianza, nosotros podemos estar apoyando en este proceso. ¿En internet están los planes de estudio, todas las materias que llevan cada una de las licenciaturas? Sí, o si no, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 3636000 o 36301082. Muy bien, Nancy, pues muchísimas gracias. Ahí está la opción para los estudiantes, para los chicos, no lo dejen pasar, métanse a estudiar, siempre hay opciones. La Universidad de Guadalajara, sin duda, es nuestra gran casa de estudios en Jalisco, pero también hay otras opciones. Hay una gran cantidad de rechazados y tenemos una gran cantidad de instituciones que nos pueden echar la mano también con bajas colegiaturas. ¿Sabes también algo importante? Cuando alguien opta por una universidad privada, siempre hay el temor de, si al último no voy a tener problemas con el papel. ¿Están ustedes con la Secretaría de Educación? ¿Con quién? Estamos incorporados a UDG y sabemos todo el protocolo que es la entrega de papeles. Entonces, nada más con que vayan a hablar con nosotros y que nos digan que metieron papeles, no hay ningún problema, nosotros lo checamos y no hay ningún problema. Lo que nos referimos también es que muchas veces hay que cerciorarnos de dónde estamos estudiando, ¿no? Al final de la carrera, cuando ya uno termina, resulta que no está el papelito, no está el certificado, nunca estuvo incorporada, no hay quien responda por el estudiante, ¿no? No es el caso de esta universidad, soy universitario de Occidente, ese es el nombre de la universidad, para que la gente lo ubique perfectamente, en internet también ahí están. Y están regalando aquí para la audiencia de Revista Jalisco, ¿qué les vas a dar? ¿Cuántas becas para licenciatura, cuántas becas para maestría? Una beca para licenciatura y una beca para maestría. Muy bien, ¿qué hacemos con las personas que se comuniquen con nosotros? ¿Les hacemos llegar los nombres? Claro. ¿Y ustedes que se comuniquen con ustedes? ¿A qué teléfono? 36, 30, 6 mil y 36, 30, 10, 82. 36, 30, 6 mil, está facilito. Y a cinco personas que nos marquen también, 30, 30, 53, 0, 7, se llevan estos regalos que nos da la universidad, un cuaderno, porque ya estamos por empezar la escuela, una pluma, y obviamente la carpeta de la universidad. Por aquí tenemos también un cilindro para el agua, así que marca 30, 30, 53, 0, 7. Nancy, muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Al contrario. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, comuníquese 30, 30, 53, 0, 7. Regresamos con más en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.